Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal, el día de hoy estoy trayendo una nueva serie que es Bog Esponja, la verdad es que he estado viendo bastantes Sharks sobre esta y me acordé que es una serie de mi infancia saben, por eso cogí un capítulo totalmente al azar y decidí traerlo al canal para ver que tal está, así que no me alargo más con esta intro, empecemos con el capítulo, papas marinas, a ver veamos que tal el Bog Esponja está ahí con las papas marinas o sea que onda con el Bog Esponja creo que hemos visto capítulos anteriores donde Plantón se ha metido en su cerebro y es que el chaval si tiene cerebro, pero aquí no sé que tiene adentro el cangrejo más tacaño chaval no sé si se dan cuenta pero aquí ya le cambiaron la voz a don cangrejo o sea, pregunta seria, ¿por qué se lo lleva a Bob que es el cocinero y no a... ay no me acuerdo como se llama el narizón chaval, ¿cómo puede ser? no me he olvidado, me he olvidado calamardo chaval, calamardo ¿que lo quise tener? oh, ¿puedo llamarlo papá? no, pa? no, papá no, papá no, mi viejo no, paparrey tal vez abuelo yo ay, no, ahora esta será una gran experiencia para ti, así que mantén tu cerebro abierto ¿puedo hacerlo, don cangrejo? La tradición requiere que viajemos económicamente y voy a enseñarte cómo se hace. Bienvenidos, tacaños. Chaval, o sea, eso sí es tacañería suprema. ¡Atención, tacaña, concurrencia! Yo, Eugene Cangrejo, solo gasté en mi viaje el precio de una estampilla de un centavo. ¡Gracias! Gracias, me gustaría ver que alguien supere eso. ¡Chin Simangí! Gracias por ahorrarme el viaje, Cangrejo. No tuve que gastar ni un centavo en el viaje. Chaval, yo creo que aquí vamos a verla a la competencia de un Cangrejo, ¿no? O sea, que es este sujeto, este Cangrejo pequeño. ¡Snap! Mejor deséale suerte, muchachos. La necesitará. ¡Buena suerte! ¡Vamos! No sé si lo sepan. Es mi intuición, la verdad. Yo he visto algunos capítulos de Bob Esponja cuando era joven, ¿no? Pero me parece que este es el primer capítulo en donde salen otros Cangrejos, además de un Cangrejo. Habitación, señor. ¿Ves, muchacho? Esa mano extendida es uno de los mayores peligros para un verdadero tacaño. Él quiere una propina. ¿Qué es una propina? Quiere decir que quiere dinero por nada. ¡Obserre! Chaval, seguramente esas maletas estuvieron pesadísimas. Va, cuidadosamente. Veinticinco centavos. Aquí tienes, muchacho. Oh, una moneda. Usted sí es un verdadero tacaño. Muchas gracias. O sea... Observa, muchacho. Yo creo que con un dólar está bien. La sueltas un poco y luego... Se la arrebatas. Oh, como si no hubiese visto ese truco diez veces hoy. Adelante, inténtalo. ¡Sí, señor! Aquí tienes, hijo. Un lindo centavo. ¡Brillante! ¡Qué loco! En serio, ¿de dónde sale ese tipo? Adelante, muchacho. Tu centavo se escapa. ¡Sí! Deja de jugar. Debo ganarme un premio. ¡Mi centavo! O sea, yo creo que hubiera quedado mejor si es que ese tipo le daba una golpiza a Oga Esponja o a Don Cangrejo. Ahí se hubiera quedado épico. ¡Hola, amigos! ¿Aún conoces el apretón de manos, Tacaño? ¡Por supuesto! ¡Senta, botenazas! ¡Senta, botenazas! ¡Tacaño, Tacaño, Tacaño! Quiero presentarte a mi cocinero Bob Esponja. Le he estado dando algunas indicaciones. ¡Ah! Entrenando las artes de la tacañería. ¡Qué loco! O sea, ya estuviera demasiado tacañismo, tacañería que le estuviera cobrando por darle esas clases. Ahí sí se pasaría. ¿Estás aprendiendo del maestro, muchacho? Yo cocino cangreburgers. Sí, seguro que sí. ¡Nos vemos, Tacaño! Estás rodeado por mezquina sabiduría. Intenta recopilar datos, pero hagas lo que hagas. No le des dinero a nadie. Veinticinco. Veintiséis. ¡Mejor sigamos! ¡Atención, pellizca centavos! O sea, chaval, hasta yo entendía la primera. ¡Pellizca centavos! Es hora de entregar el trofeo al cangrejo más tacaño de este año. O sea, literal es una pinza exprimiendo el máximo centavo. Eugenio Cangrejo en señales de los tiempos. Cangreburgers gratis. ¿Ah? ¿Un dólar por pisada? No puedo costear eso. ¡Oh, le puedo pagar eso! ¡Somos santo de aquí! Chaval, o sea, pobres pescadas, pobres gente iba a decir, pero son pescadas. Peces. ¡Bravo! ¡Gracias, gracias! El siguiente es Bufo Regatea Bottom en... Cabriolas en la tienda de víveres. ¡Me cobró tres veces! ¿Sí? ¡Tres veces el sabor! ¡Tres veces el precio! ¡Bufo! 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 O sea, ese tipo no estuvo muy gracioso. De hecho, eso sí estuvo mal. Dwight D. Watt en... Atando cabos sueltos. ¡Fantástico! ¡Bufo! ¡Cielos! ¡No pensé que la competencia estuviera tan dura este año! ¡Voy a necesitar tu ayuda! O sea, ni siquiera apareció el tipo del comienzo. O sea, el tipo que parecía que iba a ser la competencia. Creo que se olvidaron de él en este capítulo. Pensé que iba a pasar algo. Bueno, eso no es lo acostumbrado, pero... De acuerdo. Ahora escucharemos el testimonio de un empleado del Crustáceo Calcarudo. Necesito que testifiques sobre lo tacaño que soy, así que necesitas exagerar. Creo que no se necesita ser un genio para saber que vos de Vogue Esponja no entendió ni un carajo. No entiendes verdad. Exagerar es decir la verdad, solo que salpicado de mentirillas para hacerla más verdadera. ¡Muchaba! ¿Me está enseñando a mentir? Mentir está mal, don Cangrejo. ¡No, no, 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 no! Literalmente se hizo como un calamardo. Exagerar es completamente diferente de mentir. Tomas la verdad y las sazonas con mentirillas. Es decir, porque le pongas sal a la Cangreburger, no la hace una salburger. ¿O sí? No. Bueno, servirá. Asegúrate de exagerar lo suficiente para que gane. O sea, la verdad, la verdad, su lógica tiene bastante sentido. Don Cangrejo siempre ha sido muy, muy... Malo, tacaño, lo peor del mundo mundial. Chaval, o sea, solo tiene que hacer una... ¿Por qué no lo trajo calamardo? Calamardo hubiera hecho que gane. O sea, literalmente le hizo dar un paro cardíaco. Don Cangrejo. ¿Qué hice yo para merecer esto? Don Cangrejo, usted dejó unas lágrimas amargas en la mesa de noche. Oh, gracias. Anímese, Don Cangrejo. Puede no haber ganado el premio, pero le enseñó a esta esponja mucho sobre mezquindad. Oh, casi olvido empacar estos cosméticos del hotel. O sea, la gente sí se sabe llevar los jabones. Yo en lo personal no lo hago, pero yo he visto bastante gente que se coge los jaboncitos y todo. Y no olvidemos estas toallas. O sea, las toallas ya... Muchacho, pero eso no es robar. ¡Robar! Chaval, que sí, ¿ven la almohada? O sea, creo que sí existe gente así, pero... Bueno, si me ayuda a exagerar este aire acondicionado. Claro, muchacho. Pero, ¿por qué no exagerar toda la pared? ¡Qué loco! Literal, se están llevando toda la habitación, tío. No ganaron el premio, pero se llevaron toda la habitación. Que creo que vale más que el premio, ¿saben? ¿Tiene alguna propiedad del hotel en este bolso? ¡Insólito! ¡Todo esto es mío! Parece que mordió más de lo que puede masticar. ¿Te llevaste toda la habitación del hotel? O sea, qué loco, la verdad. Todavía no lo creo. ¿La exagero? Esta es la muestra de tacañería más grande que haya visto. Te declaro el nuevo ganador. Hasta el próximo año. Que lo gocea, literalmente todos son unos tacaños ahí. Gracias por arruinar todo para que yo pudiera ganar. ¡Chúcala, Bob Esponjita! ¡Seguro! Y bueno, gente, hasta aquí el capítulo de hoy. Moraleja, nunca inviten a un conjunto de cangrejos a su hotel o a lo que sea. Si les gustó esa serie de Bob Esponja, por favor, déjenla en los comentarios que si veo apoyo, la seguiré subiendo. La verdad es que hay unos capítulos bastante buenos como el de trazo y ese de alto bronceaje guapo que todavía me acuerdo unos cuantos. Y bueno, no me alargo más. Yo me despido. Bye. 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 Gracias.